Bueno, nosotros estamos constantemente hablando en Estados Unidos de la necesidad de una reforma migratoria, de la necesidad de un camino definitivo para los que están bajo el estatus del TPS, y este es un trabajo que es el día a día. Y creo que lo más importante es que ellos saben que nosotros estamos acompañándolos en todo el tema de papeleo que necesitan de parte de nosotros a través de los 25 consulados. Hemos trabajado además de documentar a mucha gente de que le hacía falta su DUI, por eso tenemos ahora seis DUI centros que en el mismo instante se llevan su documento, y porque muchas veces les piden sus pasaportes para todos estos procesos migratorios y los extravían, y es por ello que estamos desplegados con los 25 consulados apoyándolos, y lo más importante que en el tema de estatus migratorio es algo que vamos a seguir nosotros insistiendo, que se necesita una solución definitiva, pero que eso depende totalmente del Congreso estadounidense. Continuamos con Andrés Sandoval, de Canal 33. Embajador, a preguntarle su opinión, ¿verdad?, sobre la designación del nuevo embajador de Estados Unidos, el Salvador Dúlán Duncan. Él, pues en una reunión con el Congreso, decía que quería mantener los gracias con el Salvador, ¿verdad?, pero también reconocía que habían ciertas cosas que mejorar, mencionaba él, sobre todo en el democrático, me gustaría saber su punto de vista. Bueno, el Salvador le dio un visto bueno al embajador Duncan, previo a su nominación pública en el Senado, él es un embajador de carrera, conoce Latinoamérica porque ha estado en México, conoce el tema migratorio a perfección, estuvo también en la frontera, en un consulado, y creo que por ser de carrera va a ser muy positivo para el país, siempre es importante un embajador, no podemos estar cambiando con tantos encargados de negocios, esto también le da bastante inestabilidad a la relación bilateral, así que esperamos que lo ratifiquen prontamente y que esté en El Salvador, y según lo que escucho, que por ser de carrera no va a haber ningún problema y que pueda estar quizás a finales de septiembre en el país, aunque va a haber una nueva encargada de negocios que estará quedando en una o dos semanas. Continuamos con Javier Benavides de Gran Conce. Embajadora, buen día, tal vez conocer la situación de la Díaz Cora en el exterior y también el voto en el exterior, cómo se está manejando allá para ellos, y el tema de inversiones, las proyecciones que se tienen al final del quinquenio del presidente de Intel. Pues con el tema del voto en el exterior es uno de los derechos que más se les había negado porque había sido un tema muy engorroso, el sistema que se había implementado para el voto en el exterior prácticamente era para que no votaran, y ahora se está buscando un mecanismo que sea fácil. Se habla de voto electrónico, pero también no se está descartando el voto postal. Estamos por ver qué es lo que van a tomar en consideración no solo el Tribunal Supremo Electoral, sino que también la comisión que está viendo el tema del voto en el exterior aquí en la Asamblea Legislativa. Nosotros vamos a apoyar en la implementación y a la difusión de toda la información necesaria, si se va a utilizar pasaportes, si se va a utilizar DUI, cuál va a ser esa modalidad, vamos a tener que darles mucha información. Pero sí hay bastante interés y creo que se va a ver una gran diferencia en la participación ciudadana en cuanto a las elecciones. Si vimos que en estas últimas dos elecciones han venido en gran cantidad, y ha sido el voto más caro porque significa comprar un pasaje de avión y pagar su estadía acá para poder venir a votar. Ahora nosotros les estamos acercando este derecho, que es un derecho civil, un derecho ciudadano de todos los salvadoreños, no importando dónde se encuentran. El trabajo con las vías por acercarnos, desde la misión diplomática estoy una o dos veces en la semana en algún negocio o con algún salvadoreño para conocerlos, platicar con ellos. Y esto nos da los insumos para hacer los cambios que necesitamos, no solamente de las leyes, sino que también de nuestras políticas. Y además el presidente Bukele está muy consciente y me lo dijo desde el día uno, que estuviera de la mano con los salvadoreños en el exterior. Y creo que lo he hecho, por eso he ido y he recorrido varios estados. Y siempre, siempre, o me he sentado a comer con los salvadoreños, o he estado en sus cocinas, o he estado en sus fábricas, o he estado donde recogen nieve, o he estado donde están cultivando. Esta cercanía es muy importante. Y el tercer tema que mencionabas de las inversiones ha sido quizás la misión más importante porque es generar los empleos que todavía nos hacen falta en el país. Yo te puedo decir que estoy segura que vamos a tener cifras récord al terminar este quinquenio. Solamente desde el trabajo de mi oficina hemos podido trasladar en temas de hotelería y turismo una promesa de 1.200 millones de dólares del grupo Invictus, 6.000 millones de dólares en Invictus de Bank of the Future, que prontamente a finales de año vienen aquí al país, solo están esperando sus licencias para operar. Además de ellos, 200 millones de dólares en una planta fotovoltaica en Nueva Concepción. También hoteles de mediana y pequeña densidad, estamos hablando de 5 y 8 millones de dólares. Y esto va sumando solo la diáspora, solo en proyectos de la diáspora, que son más de 100 proyectos, se estima 400 millones de dólares. Los proyectos que conocemos. Y además he tenido acercamientos con Invest Saudi, que es el grupo de promoción de negocios de Arabia Saudita, para conocer cuáles son los proyectos más grandes donde ellos puedan también participar. Y así día con día nosotros estamos trabajando en la agenda de inversiones para el país. Gracias, señora.